Hola, este es el segundo video de la lección 6 del curso de procesamiento digital de imágenes en donde vamos a tratar las propiedades de la transformada de Fourier en particular en el caso de múltiples dimensiones vamos a ver linealidad y asuntos de simetría en dos o más dimensiones las propiedades de similitud y de desplazamiento, convolución y derivación y esto que será muy interesante en alguno de los videos posteriores sobre el corte central y el principio de incertidumbre la primer propiedad que vamos a repasar es evidente simplemente por la forma en la que está definida la transformada de Fourier y la transformada de Fourier de variable discreta y es la linealidad recuerden que si tenemos una imagen que tiene como transformada de Fourier a I1 y otra de segunda imagen que tiene como transformada de Fourier a I2 entonces, si yo genero una nueva imagen de esta forma, es decir, ponderando las dos imágenes originales I1 y I2 yo calculo la transformada de Fourier, pues eso será igual que tomar las transformadas de Fourier de cada imagen por separado y hacer la misma combinación lineal con los mismos coeficientes A1 y A2 esto es lo que conocemos como la propiedad de linealidad o el principio de superposición o como lo quieran llamar en el caso de simetrías, pues nos interesa repasar un poco el caso de simetrías con el dominio discreto en la transformada de Fourier si ustedes recuerdan, en el caso de una dimensión en la transformada de Fourier discreta, vamos a usar simetrías circulares ¿qué quiere decir eso? recuerden que si yo tengo una señal discreta, finita entonces su espectro va a ser periódico pero continuo al ser esta señal finita, esto no es periódico tendría un espectro continuo pero periódico en el momento en el que yo muestreo este espectro entonces lo que va a pasar es que mi señal discreta se va a replicar periódicamente yo necesito tomar un número suficiente de muestras del espectro de modo que yo no tenga aliasing espacial es decir, que mis réplicas de la señal en el tiempo no se traslapen en el caso de imágenes, pues nuestra ventana de imagen digamos, tomamos una línea horizontal de la imagen sería este caso de acá y simplemente tenemos que tomar un número de muestras mayor o igual a N donde N es precisamente este número de muestras que yo tengo para acá pues para representar esta replicación de la imagen usábamos las simetrías circulares por ejemplo aquí tenemos con 5 píxeles, digamos, o 5 muestras tenemos 0, la muestra 0, 1, 2, 3, 4 y la quinta ya sería la réplica ok, o sea 0 sería otra vez la réplica simplemente yo me muevo aquí circularmente hacia adelante o hacia atrás y es la forma de representar que estoy moviéndome en un espacio que tiene réplicas de la señal original que me interesa dentro de este dominio de simetría circular también tengo la simetría circular impar y la simetría circular par donde es muy parecido al caso normal, digamos o al caso no circular al caso plano en el que, bueno, en la muestra 0 yo voy a tener simetría impar si moviéndome a la derecha o a la izquierda veo exactamente el negativo o sea, si aquí tengo 1, aquí tendré menos 1 o sea, si aquí tengo 2 entonces aquí voy a tener menos 2 etcétera, etcétera ok y el caso de simetría par pues será similar al caso plano simplemente si me muevo a la izquierda o a la derecha voy a ver de este lado exactamente el mismo valor que del otro lado a la misma distancia por supuesto que vean que cuando yo desdoblo o descircularizo este espectro eso lo que implica es pongamos que yo inicio en 0 que ya llegando a n-1 obtengo esta simetría en el caso par o una simetría de este tipo en el caso impar voy a graficarlo de nuevo para que quede más claro porque hice el caso impar usual plano y la idea es hacer el caso par entonces tendríamos aquí el eje la idea bueno, aquí va a tener que ser 0 para poder tener esta simetría en algún momento yo tengo que volver abajo y llegar a 0 que sería este mismo punto de partida ok bueno, esta posición se replicará aquí infinitas veces y es lo que represento de forma de simetría circular pues bien, ¿qué ocurre en 2D? en 2D vamos a tener lo que llamaremos simetrías toroidales ok igual tendremos simetrías toroidales pares e impares para entenderlo bueno, aquí tengo graficado un toroide imaginémoslo de la siguiente forma tomemos una línea bueno, tenemos la imagen y tomemos simplemente una línea una línea es el caso que acabamos de ver anteriormente en el caso anterior simplemente hacemos de esto un cilindro de tal modo que me queda la imagen de forma cilíndrica donde cada línea, digamos cada línea de pixeles está unida por el otro lado y tenemos entonces el caso circular que acabamos de ver ahora lo que tenemos que hacer es en imagen tenemos esto en la dirección X pero también tenemos simetría en la dirección Y entonces simplemente cerramos esto en la dirección Y de tal modo que este tubo bueno, de tal modo que nos quedará el toroide aquí para obtener esta gráfica más bien debimos haber tomado primero el caso Y y después lo unimos en X y ya tenemos la formación de toroide en otras palabras imaginémonos que aquí empieza nuestro 0 ok, 0, 1, 2, 3, 4, ahí hasta llegar a N-1 ok y del mismo modo digamos que aquí empieza nuestra imagen entonces en Y tenemos el mismo caso ok, aquí vamos 0, 1, 2, 3 y esto vamos a llegar aquí hasta un M-1 o si usamos la notación que hemos venido usando tenemos aquí el número de filas que lo hemos denotado con R y aquí tenemos el número de columnas que lo hemos denotado con C R viene del inglés rows que es el, bueno, lo uso así porque en el software lo vamos a estar viendo con ese tipo de letras ok entonces tenemos estas simetrías toroidales y del mismo modo que antes pues tenemos la simetría toroidal par que es cuando yo tengo aquí alrededor de 0 el mismo valor acá y el mismo valor en estas diagonales bueno, originalmente simetría par significa con vectores que si digamos mi imagen es par si de X vector es igual a Y de menos X vector así es que eso implica que el valor aquí en este pixel sería exactamente igual al valor en este pixel el valor en este pixel igual a este, etcétera, etcétera el valor aquí tiene que ser igual al valor allá etcétera, etcétera y así entonces puedo encontrar todos los pixeles con esta simetría del mismo modo la simetría toroidal impar pues es que X y de X donde X es el vector aquí compuesto por las coordenadas X y Y usuales será igual a menos Y de menos X bien aquí de nuevo vamos a repasar la simetría par la vamos a llamar cuando reflejamos el vector y nos da, nos obtenemos el mismo valor la impar cuando si reflejamos el valor obtenemos el valor negado la simetría hermítica es aquella en la que el valor en el punto reflejado es exactamente igual al conjugado esto implica que la parte real es par y la parte imaginaria es impar o lo que es lo mismo, la magnitud es par y el ángulo es impar o módulo y argumento como lo quieran llamar y la simetría antihermítica es muy parecida a la simetría hermítica pero tenemos aquí un signo negado que esto nos altera aquí o sea la parte real va a ser impar y la parte imaginaria va a ser par con la magnitud y la fase tenemos algunos problemillas pero bueno, se los dejo a ustedes para que hagan todas las combinaciones y vean esas simetrías observando el comportamiento de la transformada de Fourier es relativamente sencillo de demostrar que se cumplen todas estas relaciones o sea, si yo tengo una señal real su espectro va a ser hermítico por la propiedad de dualidad que conocemos en el caso unidimensional que también se aplica en el caso de múltiples dimensiones se va a aplicar la misma relación en el sentido inverso es decir, si yo tengo una señal perdón, un espectro real eso se debe a que la señal en el espacio es hermítica ok bien, entonces veamos estos dos casos real hermítico real hermítico en las dos direcciones si yo tengo una señal puramente imaginaria entonces su espectro va a ser antihermítico de nuevo por dualidad si el espectro es imaginario entonces su señal espacial va a ser antihermítica combinando todas estas cuatro en realidad surgen las siguientes bueno, más o menos estas dos todavía no si yo tengo algo par entonces su espectro también va a ser par y si yo tengo algo impar implica que su espectro también es impar si yo ahora agrego lo real por ejemplo o sea, si yo tengo una señal real y par el que sea real indica que su espectro es hermítico ¿verdad? real implica que el espectro es hermítico pero si yo tengo algo par y par indica que en el otro lado el espectro tiene que ser par lo único que puede ser par en un espectro hermítico es la parte real y por tanto el espectro va a tener que ser real y par del mismo modo podemos seguir viendo que si yo tengo algo real y es impar entonces del otro lado tendrá que ser imaginario e impar que si yo tengo algo imaginario y par entonces del otro lado también será imaginario y par y finalmente si yo tengo algo imaginario e impar pues el espectro será real e impar esta simetría una de las primeras implicaciones de interés para nosotros es cuánto espacio necesito yo para almacenar el espectro de una señal real vean que en principio si yo tengo una imagen real esto implica que mi espectro es hermítico o sea en general este espectro es complejo ok entonces para cada pixel en principio ya que tengo un valor real digamos en c tenemos un tipo float que representa este valor real pero en principio sin generalizar nada aplicando la teoría directamente yo voy a tener un espectro del mismo tamaño pero donde este valor es complejo o sea tengo la parte real y la parte imaginaria así es que esto parece o aparentaría que yo para necesitar para esta representación de la misma imagen necesito el doble de información ok porque no tengo o requiero la parte real y la parte imaginaria sin embargo volvemos al tema de ok es un espectro hermítico yo puedo aprovechar las simetrías que yo tengo aquí para para evitar tener que representar la señal completa digamos solo necesitaría almacenar la parte que yo necesito para poder reproducir o sintetizar la otra parte ok veámoslos con el caso de una sola línea ok yo tengo una línea real aquí de digamos n pixeles entonces esto en el espectro oficialmente tengo dos pedazos pero es hermítica quiere decir que yo solo necesito n medios verdad porque aquí yo sé que la parte real va a ser par y la parte imaginaria va a ser impar así es que con la mitad de estos valores es suficiente para yo poder reconstruir esto puesto que la otra mitad yo la puedo sintetizar simplemente de estas primera mitad copio la parte real de forma simétrica y la parte imaginaria de forma antisimétrica o impar bien entonces con una imagen ¿cómo hacemos esto? pues si ustedes recuerdan el operador de Fourier es separable eso quiere decir que para encontrar yo la transformada de Fourier tengo que hacer primero la transformada de las filas y luego la transformada de las columnas ok cada fila de estas es real entonces yo le calculo la transformada de Fourier y en general para ahí voy a necesitar solo si esto es n aquí voy a necesitar n medios ok de hecho n medios más 1 bien entonces yo calculo la transformada de Fourier de cada una de estas líneas y del espectro solo almaceno la mitad más 1 ok entonces ya aquí tengo una imagen que en realidad tiene la mitad estos valores y ahora son complejos ok entonces ahora tengo aquí media imagen y tengo que aplicarle la transformada de Fourier a esto pero estos valores ahora si son complejos así es que ahora ya no puedo aprovechar la simetría pero de esto simplemente tengo que hacer ahora cada fila ok de modo que al final vean que mi espectro va a tener el tamaño digamos si estas eran las columnas entonces voy a tener de tamaño aquí las columnas y aquí el número de filas ok y entonces es lo que tenemos acá si mi imagen es real el espectro tiene simetría hermítica y por lo tanto si la imagen tiene el número de filas R y el número de columna C solo necesito almacenar R por C medios más uno muestras del espectro para poder sintetizar la imagen original ok como reduje a la mitad esta imagen simplemente vean que voy a necesitar exactamente el mismo número de de memoria o la misma cantidad de memoria en el espectro que en la imagen original o sea no gano nada en cuanto a almacenamiento esto no es ninguna técnica de compresión simplemente me está representando la imagen en otra base funcional bien hay para los que son observadores aquí estoy indicando que se necesitan C2 C medios más uno así es que aparentaría que si necesito más muestras es relativamente fácil de demostrar que dos de estas filas por asuntos de simetría van a tener solamente valores reales y por lo tanto o sea la primera la última columna y por lo tanto como tengo dos valores reales en realidad puedo almacenar una parte como si fuera la parte real y el otro fin como la parte imaginaria de ese mismo número y de hecho esto lo hace de esta propiedad hacen uso las bibliotecas de cálculo de transformada de Fourier como la FFTW y otro tipo de bibliotecas bien vamos a ver en el caso de transformada de Fourier en una dimensión nosotros solo teníamos una posibilidad en cuanto a transformaciones lineales de la variable en cuestión ok o sea nosotros tenemos una señal en el tiempo y la única transformación lineal que podemos encontrar sería o expanderla o comprimirla ok y ahí murió todo ok podemos bueno una forma de este escalado es reflejarla o sea nada más ponerla en el caso general o sea la nueva variable va a ser igual a un factor de escala a por x en el caso de múltiples dimensiones o sea aquí estoy hablando de dos dimensiones pero se aplica incluso a más dimensiones a imágenes de tres o cuatro dimensiones el caso que más nos compete es el de dos la transformación lineal o sea esta constante a que simplemente me escalaba ahora puede ser una matriz y ya en lecciones anteriores vimos que esta matriz puede representar transformaciones euclidianas similares afines proyectivas etc etc bien nos vamos esta propiedad la propiedad de similitud se refiere precisamente a una transformación de similitud aquí que oficialmente sería escalamiento rotación y y listo porque acuérdense que la traslación yo tendría que extender x a coordenadas homogéneas para poderlo representar de esta forma entonces esta propiedad de similitud que es como por decir así la generalización a múltiples dimensiones de la propiedad de escalado tiene como tres caras ok asumamos por ahora que a es una constante real a es una matriz a mayúscula es una matriz real invertible o sea existe es posible calcular a de menos uno o sea la inversa de a tal que estas dos me da la matriz identidad y r es un caso particular de una matriz invertible que sea ortonormal que significa eso que la inversa de esta matriz es igual a su transpuesta o sea se cumple que r transpuesta por r es igual a i ok y además para que sea la parte normal la de ortonormalidad quiere decir que la determinante de r es igual a 1 ok entonces las tres caras de esta propiedad de similitud van a ser primero el escalamiento que ya conocemos o sea simplemente encontrar una imagen que yo escalo o sea tomo las coordenadas y las escalo vean que aquí es importante hacer esta observación este escalamiento tiene sentido si nuestra imagen está definida en una variable continua ok en el caso discreto a solo puede ser entero y bueno y esto aquí por precisamente el tener el espectro que tenemos en DFT por ejemplo es bastante limitado voy a presentar la propiedad para el caso continuo y simplemente en el caso de la transformada discreta no aplica directamente pero sin embargo con esto se puede aproximar bastante bien el comportamiento que uno observa bien entonces volvamos al escalamiento yo escalo aquí el x y si ustedes recuerdan cuando yo escalo en el tiempo o en una dimensión lo que ocurría era el efecto contrario en el espectro es decir si aquí yo expando pues entonces en el espectro comprimo ok y la amplitud la voy a alterar en el caso de una dimensión por 1 entre a como aquí tengo n dimensiones entonces simplemente va a ser 1 entre a por cada dimensión alterada que en este caso como estoy alterando todas las dimensiones de la misma forma pues voy a tener el factor 1 entre a la n esto también viene por la separabilidad de la transformada de Fourier bien la transformación afín viene de ok que pasa si yo transformo x con esta transformación afín o sea yo hago ahí una alteración del sistema coordenado por a pues resulta que el espectro va a ser modificado también de una forma relacionada con a pero de esta forma un poco extraña yo tengo que transponer a y calcular la inversa a esta transpuesta de a ok y esa es la matriz de transformación que me transforma el espectro ok y luego la amplitud la altero por 1 entre la determinante de a en el caso particular de que a es una matriz de rotación entonces lo que va a ocurrir es puesto que a transpuesta o sería más bien la rotación transpuesta es lo mismo que la inversa de la rotación si yo invierto la inversa de la rotación pues quedo en la rotación ok entonces esta es una propiedad importantísima en Fourier en dos dimensiones y en más quiere decir que si yo roto mi sistema coordenados de una forma pues el espectro se va a rotar exactamente de la misma forma ok entonces si ustedes tienen una imagen y la rotan 45 grados van a obtener el mismo espectro que obtener que obtenido de la imagen original y lo rotan los mismos 45 grados ok esta de verdad es una de las propiedades que más nos interesa y de hecho la vamos a utilizar después cuando veamos la la tomografía los principios que subyacen la tomografía bien al igual que en que en el desplazamiento en en el tiempo en el tiempo bueno vamos a ver aquí si yo tengo esto debería ser en el espacio es demasiada la costumbre de trabajar en el tiempo cuando uno habla de Fourier bien si yo tengo una imagen en el espacio con su correspondiente transformada de Fourier aquí omega lo estoy usando tanto para variable discreta como continua y x también es decir x puede ser una variable continua y entonces omega es variable continua o x es variable discreta y omega variable discreta en todo caso si yo traslado la imagen en un vector x0 entonces lo que voy a obtener es un desfase del espectro por un factor determinado por este mismo término de desplazamiento que está dado aquí por el producto punto del vector omega y x0 este vector lo podemos ver como un vector en la dirección en la que yo hice el desplazamiento ok quiere decir que si yo desplazo la imagen en esta dirección entonces el desfase va a ocurrir exactamente en esta dirección este e a la j y este producto punto me está produciendo el desfase de frecuencias exactamente en esta dirección ok lo importante de ver aquí y esto algunas algunos principios de reconocimiento de imágenes hacen uso de eso pero nunca va a funcionar bien ya les explico por qué es que el desplazamiento en el tiempo no me altera la magnitud o la amplitud espectral y si yo le saco valor absoluto acá esto es valor absoluto y el valor absoluto de e a la j por cualquier cosa es uno y por lo tanto esto es lo mismo que el valor absoluto de i de omega o sea da igual cuánto desplace yo la imagen la amplitud espectral se mantiene igual sin embargo esto nunca va a funcionar bien porque como ya les comenté en otra oportunidad la mayor cantidad de información en una imagen se encuentra en la fase de la imagen y en el momento en el que yo elimine la fase de la ecuación pues difícilmente voy a poder reconocer el contenido de una imagen bien entonces aquí de nuevo la fase este cambio que está aquí lo que me implica es un cambio lineal de la fase con respecto al desplazamiento ok dado por este término bien ahora que pasa si yo más bien desplazo el espectro pues por la dualidad va a pasar otra vez lo mismo si yo si tengo este par de imagen y su espectro entonces si yo desplazo el espectro simplemente lo que voy a obtener es la imagen multiplicada por un cambio de fase o sea vean que el resultado de desplazar el espectro me va a producir por fuerza un componentes complejas ok de nuevo un desplazamiento espectral no me va a alterar la amplitud del espectro de la imagen perdón la amplitud de la señal espacial si yo le saco valor absoluto a esto pues me queda la misma imagen y la fase de esta imagen va a cambiar de acuerdo a cuanto desplace el espectro del mismo modo que en en el tiempo podemos usar esto como modulación aunque bueno esto si no se usa muchísimo pero para entender este aspecto de modulación vean que yo puedo sumar el espectro desplazado hacia omega 0 y luego el espectro desplazado hacia menos omega 0 entonces esto para cada una de estas y por linealidad multiplico por un medio entonces me va a dar un medio por el término aquí estoy usando un más entonces aquí me queda un menos aquí estoy usando un menos entonces aquí me queda un más y esto que tenemos acá e a la j un ángulo por e a la menos j un ángulo por un medio no es otra cosa que el coseno ok entonces tenemos aquí también el vector omega 0 que es hacia donde desplace yo pero ahora en múltiples dimensiones digamos en dos dimensiones omega 0 tiene un rango de moverse aquí con un ángulo pues bien este vector con dirección y magnitud pues es lo que uso para calcular el coseno que modula esta señal y x ok entonces igual desplazar multiplicar por el coseno de aquí un x modificado pues lo que va a hacer es moverme el espectro a dos lugares aquí de del plano espectral bien por supuesto que una de las propiedades más importantes es de nuevo lo que hace el dominio de Fourier con la convolución ok en el caso continuo tenemos la convolución definida como una integral aquí vamos a ver si esta es nuestra máscara usualmente lo que hacemos es reflejar la máscara desplazar esa máscara al punto de interés y multiplicar la máscara por la imagen que queremos digamos filtrar y luego calcular el área bajo la curva de lo que quedó y eso es lo que llamamos la convolución ok pues lo que me dice la propiedad de convolución es que la convolución en el espacio va a ser igual al producto espectral en la frecuencia ok y en el caso discreto pues en vez de integrar tenemos esta sumatoria de convolución pero igual la convolución en el espacio es igual al producto espectral y en el caso de procesamiento de imágenes que son finitas esta propiedad es importantísima porque me permite convolucionar de forma muy eficiente en el dominio de la frecuencia ok esto es muy parecido al caso del procesamiento digital de señales clásico donde también ya con ciertos filtros si su tamaño es grande entonces vale la pena hacer esto tenemos que tener ciertas precauciones importantes en procesamiento de imágenes aquí les puedo contar la anécdota de que muchos muchos papers se ignoró este sencillo asunto por mucho tiempo hasta que alguien publicó un paper sobre que se estaba ignorando este este detalle que les voy a explicar ahora nuestras imágenes son finitas y tienen un número de filas R y un número de columnas C ok tenemos aquí C y esto sería R bien esto lo queremos convolucionar con una máscara que va a tener algún tamaño digamos M aquí y N acá ok el resultado final va a tener un tamaño más grande que las dos señales que le dieron origen puesto que aquí voy a tener lo que voy a llamar R0 perdón C0 C0 y aquí voy a tener R0 donde esto que está aquí es lo que voy a llamar R0 y esto que está aquí es lo que voy a llamar C0 ok o sea el resultado de convolucionar una imagen con una máscara siempre va a ser mayor que el tamaño de estas dos cosas ok entonces es muy importante hacer el el rellenado con ceros en inglés el Zero Padding para asegurarme que no tenga yo efectos de aliasing en el tamaño del resultado cuando yo opero en el dominio de la frecuencia ok esto es bastante importante es algo que hay que tener siempre en mente ok cuáles son los pasos entonces que tenemos con el filtrado en el dominio de la frecuencia bueno imaginémonos de nuevo tenemos una imagen de tamaño R por C y una máscara de tamaño M por N ok vamos a definir R0 como el tamaño este del destino que yo quiero tener y C0 también el tamaño del número de columnas del destino ok entonces lo primero que tenemos que hacer es rellenar con ceros la máscara para alcanzar este tamaño ok de R0 por C0 ok hay que considerar muy bien esta simetría toroidal para colocar el kernel ok recuerden que usualmente lo que queremos es un kernel cuyo pixel central se ubica en 0 ok este pixel central ahí estamos en 0 y aquí estamos en 0 ok yo quiero calcular la transformada de Fourier así es que en principio mi imagen empieza por acá ok y ahí va a extenderse hacia no sé cuál va a ser el tamaño final ok y todas estas partes tengo que usar la simetría toroidal o sea esta parte de aquí yo la estoy viendo de este lado también ok termina el espectro por acá este pedacito de aquí es lo mismo que este de acá este pedazo de acá arriba lo estoy viendo aquí mismo ok y este pedazo de acá lo estaré viendo por acá de acuerdo entonces hay que tener bastante cuidado con con la colocación de este kernel aquí y esto es lo que yo hago el zero padding o sea todo este pedazo extra yo lo relleno con ceros ok luego necesitamos calcular la transformada discreta de Fourier para esto usualmente usamos el algoritmo FFT que es nada más el algoritmo muy eficiente para calcular la FFT en complejidad n log n bien y con esto entonces vamos a obtener el espectro de la máscara el kernel es un espectro complejo ok si uno necesita aplicar este filtro a varias imágenes entonces por supuesto que solo es necesario hacer estos primeros pasos una vez uno almacena el kernel para después aplicarlo cuantas veces uno necesite ok luego necesitamos tomar la imagen que queremos filtrar aplicarle la convolución hasta alcanzar el tamaño R0 por C0 bueno como la imagen empieza en cero el zero padding si puede ser normal quiero decir ponemos la imagen por acá y dejamos aquí con ceros para alcanzar el tamaño que andamos buscando de R0 y C0 ok esta es la imagen bien entonces calculamos el espectro de la imagen también con la FFT que sería esta cosa de aquí y luego calculamos el espectro de la convolución que sería simplemente tomar el kernel y multiplicarlo por X observen que este es un producto complejo ok el espectro es por lo general una señal compleja y por tanto estos productos son relativamente caros puesto que involucran dos multiplicaciones y una suma bueno más incluso porque tenemos la parte real y la parte imaginaria hay que calcular ambas ok bien entonces tenemos el espectro y luego nos devolvemos con la transformada inversa de Fourier discreta de modo que de F calculo la señal resultante digamos F de X ahora esta señal tiene el tamaño R0 por C0 usualmente lo que yo quiero tener es un resultado con el tamaño de la imagen original así es que debo recortar este F de X para que tenga este tamaño si si manejamos todo el asunto de fases correctamente que vean que la fase del espectro se altera con desplazamientos en el tiempo si manejamos la fase correctamente nuestra imagen debería quedar colocada igual aquí en 0 0 y bueno aquí vamos a tener los efectos del del aliasing digamos o los efectos de tener que el resultado de la convolución es más grande que el tamaño de la imagen original pero no importa lo que nos interesa eso lo que vamos a ver ahí son por decirlo así efectos de borde pero lo que nos interesa principalmente es el tamaño de la imagen original así es que lo recortamos bien ustedes se preguntarán pero hacer esa transformación del tiempo a la frecuencia y multiplicar ahí y devolverse no es más caro que simplemente aplicar la convolución pues resulta que no asumamos imágenes y máscaras cuadradas de modo que la imagen digamos que tiene un tamaño n cuadrado y la máscara tiene un tamaño m cuadrado entonces si yo aplico convolución en el espacio directamente yo tengo un algoritmo de complejidad n cuadrado m cuadrado mientras que si yo hago la convolución en frecuencia es fácilmente demostrable que la complejidad de ese algoritmo es n cuadrado o sea esta parte es igual pero solo el log de n incluso como yo tengo que extender el tamaño de la vamos a ver yo tengo que calcular el espectro del kernel y llevarlo al tamaño de la imagen o sea n cuadrado digamos entonces es indiferente de cual es el tamaño de la máscara que yo esté usando para hacer el cálculo o sea solo va a depender de n cuadrado y del log de n otra vez así es que como aquí estoy creciendo logarítmico mientras que aquí estoy creciendo cuadrado pues está bien cuando mis cuando mis kernels son suficientemente pequeños digamos 3 por 3 5 por 5 quizá 7 por 7 aplicar la convolución en el espacio directamente va a ser más eficiente sin embargo a partir de cierto valor de m pues este crecimiento logarítmico es mucho más rápido que el crecimiento perdón que este crecimiento cuadrático es mucho más agresivo digamos que el crecimiento que tiene el logaritmo de tal modo que para máscaras usualmente mayores a 7 por 7 vale la pena calcular los espectros y multiplicarlos y devolverse y de hecho a este proceso se le conoce ustedes lo van a encontrar en la literatura a veces como la convolución rápida o el fast convolución ok esto para que tengan en mente a qué se refieren si encuentran estos términos en la literatura bien la siguiente propiedad que me interesa repasar es la derivación que por supuesto solo tiene sentido si nuestra señal es continua pero se puede aproximar convenientemente en el tiempo y es que si yo derivo esta señal que depende por supuesto de x, y, z y cuantas variables tengamos espaciales yo derivo esto con respecto a una de las dimensiones entonces simplemente la componente correspondiente de frecuencia de esta dimensión yo lo multiplico por el espectro que yo tenía ok esto me permite demostrar algo de lo que hablamos en el video pasado o en videos pasados y es si yo derivo vamos a ver recuerdan en procesamiento espacial quizá que hablamos de que cuando yo intento derivar una imagen todo operador de derivación amplifica el ruido de modo que con frecuencia lo que hacemos es tomar la imagen aplicarle un filtro paso bajos que digamos atenúe el ruido puede ser un gaussiano un binomial etcétera etcétera y luego derivamos bien en el dominio de las frecuencias facilísimo de demostrar que aquí yo estoy derivando la convolución de estas dos cosas estoy multiplicando por j omega i el producto de i y de h ok aquí una simplemente reagrupo los términos de una forma más sencilla dejo el i por fuera y ahora tengo i de j omega por h ok aplicando esta propiedad quiere decir que aquí yo solo estoy haciendo la convolución porque aquí tengo un producto de la imagen convolucionado con la derivada del filtro ok o sea aplicar esta propiedad o sea derivar la imagen filtrada es lo mismo que tomar la imagen y filtrarla con la derivada del filtro ok y esto es lo que usamos por ejemplo con las con las derivadas de las gaussianas por ejemplo ok entonces lo podemos hacer en el dominio espectral de forma relativamente sencilla también ok aquí voy a pasar a un a un tema interesante y es el principio de incertidumbre ya esto lo he mencionado en varias oportunidades recuerden que lo que significa es que si algo está muy localizado en el espacio entonces va a estar pésimamente localizado en la frecuencia ok o sea en el caso más severo si yo tengo un escalón perdón un impulso unitario en el espacio entonces en el espectro en omega voy a tener todas las energías presentes o sea todas las frecuencias presentes en su espectro ok por el contrario si yo tengo algo en el tiempo algo así como constante pues solo tengo nivel DC y por lo tanto solo tengo un espectro completamente localizado o sea algo perfectamente localizado en la frecuencia está totalmente disperso en el tiempo y algo localizado perfectamente en el tiempo está totalmente disperso en la frecuencia es interesante cuantificar esta relación de incertidumbre para saber ok cuál es el compromiso el mejor compromiso que yo puedo tener para localizar algo tanto en el espacio como en la frecuencia ok y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a a tomar tanto imagen como espectro de hecho aquí vamos a ver primero la imagen y asumamos que solo tenemos una imagen de una línea entonces para que me permita aquí graficar digamos que las intensidades de luz son algo así ok bien a mí me interesa ver en qué posición x puedo decir yo que está como como el centro de masa o el centro de energía de todo esto ok aquí donde más o menos yo pueda decir que si si esta intensidad fuera masa donde puedo levantar yo esto de modo que se quede que se quede equilibrado o sea que tenga por decirlo así la misma cantidad de energía a la izquierda o a la derecha ok entonces para calcular eso aquí este lo vamos a llamar x usamos lo siguiente vamos a usar la energía de esta señal o sea recuerden que y cuadrado es la densidad de energía entonces simplemente vamos a integrar a x multiplicado por esto y lo vamos a dividir entre esto esto es simplemente la energía total de la imagen ok si yo tomo esta integral y aquí yo puedo dividir esto por la energía entonces porque esta es la energía es una constante entonces yo puedo meter esto aquí en la otra integral ya como constante y tenemos este término de acá y cuadrado entre energía se puede asociar ya o se puede interpretar ya casi como una distribución probabilística en el sentido de que el área bajo la curva de toda esta función va a ser 1 como si fuera una probabilidad entonces por decirlo así esta integral lo que vamos a ver es ok cuál es el x más probable ok el valor esperado prácticamente de x ok entonces el valor esperado de x lo encontramos así este x entonces sería simplemente la integral de x por todo este término cuadrático de la imagen de la intensidad de la imagen dividido entre sobre ese término cuadrático ok con eso entonces lo que obtenemos es donde está este centro de masa digamos de la intensidad de la imagen ahora nos interesaría como describir ok esta es una imagen que tiene en su centro de masa prácticamente está aquí concentrada toda la intensidad de la imagen o sea es muy casi con solo un tono o es una imagen en la que alrededor de este centro de masa o se encuentran todas las intensidades o sea más bien alrededor de esa posición x está concentrada toda la información o sea una imagen como así como un punto y listo o es una imagen que no solo el punto sino que aquí alrededor anda información ok quiero ver que me puede determinar eso pues obviamente la característica que nos puede describir eso es la varianza que indica esa dispersión de la energía alrededor de la posición espacial x' y si ustedes recuerdan la varianza es el valor esperado de x menos el promedio de x o este centro de masa de x que es lo que acabamos de calcular aquí usando simple aritmética pues este x menos x barra al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado menos dos veces x este por este más dos veces este otro al cuadrado esto es lo mismo que el valor esperado x al cuadrado menos dos x barra que es una constante por el valor esperado de x más x barra al cuadrado esto que está aquí es lo mismo que x barra por lo tanto esto es lo mismo que dos x barra al cuadrado menos dos x barra al cuadrado más x barra es lo mismo que menos x barra al cuadrado ok x barra ya lo conocíamos es esta toda esta expresión que está por acá eso le va al cuadrado y el valor esperado de x al cuadrado pues es lo mismo que teníamos antes o sea con el mismo y al cuadrado y esto que es la energía multiplicado por x al cuadrado ok y esto entonces es por decirlo así la varianza o la dispersión de intensidades alrededor de de mi media digamos ok todo este mismo análisis lo podemos hacer en el espectro ok donde está mi valor digamos a donde se encuentra la mayor parte de energía en mi espectro en que frecuencia se encuentra esa mayor parte de energía ok y eso entonces lo calculamos de esta forma como antes solo que ahora en vez de x usamos omega y cuanto se dispersa el espectro alrededor de ese x la varianza va a estar dado por este delta omega ok hacemos la misma deducción y es exactamente lo mismo pero nada más cambien omega por x y aquí tengo esta varianza ok de nuevo entonces nuestro principio de incertidumbre lo que nos ha dicho es que si algo se dispersa mucho en el espacio o sea si yo tengo una varianza grande en el espacio pues mi varianza en la frecuencia va a ser pequeña y al revés si yo tengo una varianza grande en la frecuencia pues entonces en realidad se plantea esto diferente si mi varianza en el espacio es pequeña entonces la varianza en la frecuencia va a ser grande y al revés bien matemáticamente es demostrable no es una demostración nada trivial que el producto de estas varianzas nunca bajo ninguna circunstancia puede ser inferior a un cuarto ok ya esto está cuantificado un par de otremas existen suficientes papers donde donde se presentan diferentes demostraciones de esto tengan cuidado con estos papers porque en procesamiento de imágenes es muy frecuente usar no frecuencia angular omega sino frecuencia hertziana es decir 2pi f e incluso usan omega en vez de f entonces cuando eso ocurre aquí van a ver un pi ok pero bueno en este caso que estoy usando frecuencia angular se plantea de esta forma entonces la varianza de hecho aquí ya es desviación estándar en el espacio multiplicado por la desviación estándar en la frecuencia donde desviación estándar en la raíz cuadrada de la varianza siempre va a ser mayor o igual a un cuarto o sea si ustedes amplían más bien si ustedes reducen mucho a delta x el delta omega por fuerza tendrá que crecer para que esto se satisfaga y al revés ok entonces esta es la primera vez que cuantificamos este principio de incertidumbre y a esto de hecho se le dice la relación de incertidumbre todas las técnicas de demostrar esto son exactamente las mismas que usa Heisenberg para demostrar su famoso principio de incertidumbre donde tiene que ver con momentum y eso y si ustedes se ponen a revisar toda la teoría pues resulta que ahí entran en juego muchas características que tiene esta misma análisis de Fourier y de hecho entonces a fin de cuenta son caras de exactamente la misma moneda y por lo tanto llegamos a conclusiones tan parecidas el caso de igualdad vean que este delta x por delta omega puede ser mayor o igual a un cuarto ok en la mayoría de las veces esto va a ser mucho mayor que un cuarto este sería como el caso crítico o sea el caso en donde yo encuentro varianzas tanto en el dominio de la frecuencia y del espacio que hacen digamos que en los dos lados esté lo mejor localizable posible la información y ese ese punto lo alcanzan las famosas funciones de Gabor de hecho hay cosas muy interesantes como por ejemplo que en la en la entrada digamos del areal del córtex visual humano hay ciertas ciertas composiciones que se pueden interpretar como filtros usando estas funciones de Gabor o sea eso lo que indica es que en nuestro sistema visual hay cierto procesamiento que se hace en el mejor compromiso de localización espacial y frecuencial lo mismo ocurre de hecho con el procesamiento auditivo se hace un procesamiento tanto en tiempo como frecuencia donde se maneja estas funciones de Gabor o donde se presentan equivalentes biológicos para filtros de Gabor y las funciones de Gabor son prácticamente una campana de Gauss que está dado por este término exponencial donde este x igual puede ser en múltiples dimensiones x transpuesto por x es simplemente el producto punto de estos dos elevado al cuadrado no perdón la norma de x elevada al cuadrado y esta otra cosa es un término de modulación que como ya vimos la propiedad de modulación modulándolo en la dirección de un cierto vector ok espectralmente sabemos que la campana de Gauss es una de las funciones propias del operador de Fourier o sea que si yo le paso una campana de Gauss a un operador de Fourier va a salir otra campana de Gauss solo que con otra varianza y por el principio de incertidumbre de nuevo es si aquí tenemos varianza sigma cuadrado en el dominio en el espectro vamos a tener varianza uno entre sigma cuadrado ok o sea que aquí está dividiendo aquí está multiplicando ok y este término de modulación lo único que me hace es desplazar el espectro entonces esto es lo que está pasando estoy tomando omega y voy a desplazarlo por omega 0 que ven que es un escalar multiplicado por el vector de dirección donde yo quiero filtrar ok en el caso de 2D este vector va a ser simplemente un coseno por seno o sea es un vector unitario donde me dice la dirección en la que quiero filtrar aquí vemos tanto en el espacio una función de Gauss porque es como una función de Gauss que fue multiplicada por en este caso una coseno que iba en esta dirección y por lo tanto en el espectro lo que tenemos es las campanas de Gauss pero moduladas es decir pongo aquí una campana de Gauss en un espectro y otro esto vamos a ver en el caso original acabamos de ver todo esto en variable compleja ok pues si yo quiero verlo aquí esta parte real ok si esta es la parte real entonces lo puedo hacer precisamente sumando dos componentes de Gauss opuestas es exactamente el principio de modulación que acabamos de ver en la propiedad de modulación bien esto tal vez eventualmente lo podamos ver con otro término para finalizar las propiedades me interesa repasar lo que se llama el teorema del corte central o en inglés el projection slice theorem que es una propiedad por ahora muy simple pero que vamos a combinar con la propiedad de similitud o sea la que dice que si yo roto la imagen la roto su espectro estas dos cosas las vamos a combinar después para ver cómo funciona la tomografía computarizada en realidad es relativamente sencillo aquí tenemos de nuevo una señal de Fourier voy a de nuevo generalizar esto puede ser variable continua o variable discreta vamos a concentrarnos aquí en el caso de dos dimensiones entonces el espectro va a estar dado por la sumatoria de los valores de la imagen multiplicados por estas que son las funciones generadoras de la base ok y aquí simplemente voy a ver lo siguiente voy a calcular el espectro vamos a ver si este es mi espectro quiero calcular el espectro pero en y0 o sea solo quiero calcular esta línea del espectro esto no me interesa pero me interesa esta línea espectral cuáles son las muestras de ese espectro o cuál es el espectro si estoy en una imagen continua pues simplemente aquí tomo wy le asigno un 0 por lo tanto este término se va a hacer 0 por lo tanto me queda la suma de estos términos ahora vean que yo puedo intercambiar esta suma entonces puedo pasar la sumatoria de x hacia afuera meto la sumatoria de y y este exponencial no depende de y ok así es que me está quedando que esto es la suma con estas funciones que son prácticamente funciones de Fourier pero en una dimensión y esta otra cosa que es una función unidimensional porque lo que yo estoy haciendo es tomando la imagen ok ven que esto es i pero esto es i y estoy tomando la imagen y estoy sumando para para digamos y igual 0 hasta r menos 1 ok estoy sumando perdón estoy sumando acá todos estos términos por decirlo así los estoy proyectando con una suma en un solo vector esta es la suma de todos los términos en la primera columna esta es la suma de todos los términos en la segunda columna esta es la suma de todos los términos en la tercera columna etc etc y tengo este vector de sumas ok por eso se llama proyección porque estoy sumando prácticamente todos los términos de la suma y estoy dejando aquí simplemente la pues este vector acumulado o acumulado de todas las columnas ok y a ese vector le estoy calculando la transformada en una dimensión de Fourier ok entonces lo que esto me está diciendo es que este espectro o sea sí que esta primera línea del espectro lo que me está haciendo es la transformada de Fourier de toda esta suma ok o de este vector de proyección por ahora quiero dejarlo ahí en un video posterior vamos a empezar a combinar varias de las propiedades de Fourier pues esto es el truco para poder hacer la tomografía o sea de aquí de este de este teorema es que salen los principios que subyacen la creación de la tomografía computarizada bien entonces resumamos lo que hemos visto en este video vimos diferentes propiedades las que más me interesan repasar linealidad simetrías vimos similitud y desplazamiento que esta la me interesa mucho es la que si roto la señal en el espacio pues se va a rotar de igual forma el espectro entre otras esa es una de las tres formas de esta propiedad vimos lo que ocurre en el desplazamiento que es muy parecido en el caso de una dimensión la propiedad de convolución y como aplicar entonces filtrado en el tiempo eso es bastante importante la derivación que nos permite demostrar una propiedad que ya utilizamos en videos pasados vimos el principio de incertidumbre llegamos al límite central introdujimos las funciones de Gabor y les presenté el teorema de corte central bien en las próximas videos veremos un poco de cómo usar toda esta materia ya en aplicaciones en aplicaciones que nos vemos en el próximo de la próxima